Pero esta es con lo que más, con la que más me duele, porque en gala anda diciendo que yo le mando cosas chafas, cuando ustedes saben que no es así, son cosas que le mandan los diseñadores y emprendedores, todo lo que le mandamos en la casa, ustedes saben lo que yo trabajé 24-7, gratis, con mucho amor, pero con mucho amor. Y me ayudaron mucha gente, o sea, yo trabajé estos tres meses muchísimo para que las chicas estén contentas, ahora dice que nunca le gustó las cosas que le mandó, o sea, muy feo la verdad, pero nada, son cosas que le ayudaron los diseñadores y emprendedores. Segundo, ¿por qué no lo tomás todo en privado? Sí, yo había un montón de veces en privado, con la hermana y con ella. La primera vez me dijo ella, no, yo no tengo nada que ver arreglar todas las cosas con mi hermana. ¿Qué pasa? Me mandaron los zapatos rotos y ropa sucia. Entonces yo quería la plata para que me den la plata, que hacen todos los estilitas, la plata para la pintorería y que me arreglen los zapatos o que me compren los nuevos. Y no son de Jay, son de una marca que se llama Wester, que siempre ellos me mandan cosas para Biggie también. Y nada, y si yo lo mandé de mojada, es porque yo digo, ¿cómo puede ser que yo lo hago con tanto amor? Trabajo como una loca, hago las cosas tan lindas, tan de buenas y te mandan así.